Ella tiene su propia vida y está con tranquilidad. Él es solo uno más que quiso a su lado estar, pero no lo consiguió. Un chico normal que quiso conquistar una princesa y tuvo que volver a su casa con las manos vacías. Yo soy aquel que rechazaste. Y aunque duele, yo sé que lo debo aceptar. Yo soy, grité. Yo soy, dije. Y estoy perdido en este mundo y no sé por qué. No sé por qué vivo solo todavía. Hubo una vez un hombre que quiso alcanzar una estrella y tropezó como una piedrita. Esa historia se me hace conocida cuando me miro al espejo. La historia se repite. Algo me dice que la deje ir Que es mejor estar solo Que no vale la pena Ni siquiera luchar Yo soy aquel Yo soy lo dije Y aunque duele aceptarlo Así es Yo soy, grité. Yo soy, dije. Y estoy perdido en este mundo Y no sé por qué. Yo soy, grité. Yo soy, dije. Y aunque duele, yo sé Que lo debo aceptar. Y no sé por qué.